Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canada de toro tea Petitán de la cima Matando canada de toro tea Matando con la cuera Matando canada de toro tea Matando con la zona Matando canada de toro teó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!